tenemos otra invitada vargas y tenemos otra invitada voy por ella en este momento gracias ven hoy es increíble no no para mí yo te voy a decir una cosa en este mundo donde uno había visto de todo esto yo no lo había visto tampoco francolano y tú que le están tú que le no parece una novela a sangre fría se llama pero ni siquiera pero ni siquiera te digo la verdad a una de las personalidades públicas que también se ha pronunciado de manera muy convincente y sobre todo muy convencida de que lo que pasó fue efectivamente un crimen shaira bienvenida a la red está bellísima como siempre háblanos de esa relación tuya con mauricio pues fue una relación de amistad que se ve hace ya 10 años 10 años nos conocimos en la grabación de un reality que yo estaba haciendo el cual gané y fue muy bonita la manera en que nos conocimos porque desde un principio me demostró como esa admiración que sentía por mí él decía esta niña tiene que ganarse ese programa porque es una niña súper disciplina yo hablé en ese año pues como muy poquitas veces con él ya luego nos encontramos en su peluquería que no es la peluquería que todo el mundo finalmente conoce si no eran el sector pero fue cuando ya había llegado aquí a bogotá y nos hicimos muy amigos eso fue dos días antes de que todo si un día pues exactamente habían dicho que era había muerto el 21 no de la madrugada yo estuve en la peluquería ese ese sábado estuvimos hablando estuvimos ahí recochando sé qué baby tal cosa le conté cosas de mi viaje que había hecho en méxico y él me notó un poco preocupada estresada por ciertas cosas que en ese momento estaban pasándome y yo me dijo y le hice mala cara y me dijo mentiras estás hermosa y me olvide un abrazo y ya despedimos ven yo quiero saber saber de pronto de todo lo que se ha dicho últimamente sobre mauricio que te ha molestado más que te ha parecido que no se debería decir porque no es cierto porque no concuerda con la realidad exacto con el personaje que conociste hay muchas cosas que han dicho no incluso la justicia también ha tocado otros temas muy delicados y cosas que la verdad yo como amiga del no creo absolutamente nada pero son cosas ya que tienen que resolver claro para limpiar su nombre ante ante todo el mundo no ante las amigas ante la gente que lo conocemos y que decimos no mauricio no era así pero si algo que me dolió demasiado fue las especulaciones que hicieron en el momento en que todo se supo que empezaron a decir que él se había suicidado que había matado a su mamá o sea dieron un montón de cosas que yo dije esto es increíble o sea esto no puede estar pasando así no es yo empecé a darme cuenta también de muchas cositas en el camino y dije no o sea esto no se puede quedar así la gente no puede pensar que maitura una persona depresiva porque tenía dos dolores en la espalda que no era una enfermedad crónica porque no era así aunque de pronto que por esto de la peluquería que no sé qué no o sea él no era así él era una persona apasionada muy trabajadora muy disciplinada dedicada a su trabajo y amaba su profesión su su trabajo y amaba compartir con la gente se le encantaba estar también con su mamá disfrutar de su compañía porque los dos juntitos eran uno solo y es esto es increíble lo que es lo que están diciendo lo que está pasando así que yo voy a hacer parte y me va a unir a esa voz también ahorita como lo dijo angeli si ella me contactó a mí por redes sociales y yo dije pues vamos a unirnos y etiquetar a la fiscalía no sé que hagamos esto no es que vamos por acá si hay que dar entrevistas lo conocía sí sí lo conocí pero nunca tuve una amistad con él lo conocí porque me ha ido hace unos años así que como seis años siete años me lo presentó lo saludó y simplemente no nos volvimos a ver fue la primera persona a la que yo le escribí cuando me enteré de todo esto porque dije pues no sé a quién más escribirle le escribía y nunca me contestó me dijo en visto nunca me contestó y ya empecé a ver su comportamiento en varias situaciones y dije dios mío o sea perdóname si estoy juzgando mal porque es muy complicado uno pues también como sacar conclusiones así tan apresuradas pero yo creo que toda colombia se empezó a dar cuenta de ciertas cosas que ya estaban diciendo que estaba explicando él exponiendo ante las ante las autoridades y las entrevistas que hacían todos los medios y yo dije no esto está muy complicado no 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 CC por Antarctica Films Argentina